Uno de los síntomas de la infección por coronavirus que resultó más llamativo fue la pérdida del olfato que experimentaban algunos de los afectados y que pronto se convirtió en uno de los principales signos que alertan al contagio. Es por ello que el doctor Omar González, jefe del servicio de otorrinolaringología, comentó que se viene tratando este tipo de trastornos, más aún, cuando se convierten en secuelas causadas por el virus. Como actualmente estamos evaluando muchos pacientes post-COVID, le estamos dando prioridad a estos pacientes, es decir, pacientes post-infección por COVID, previo descarte de que no sea por otra enfermedad la alteración de la olfación, procedemos a hacer un estudio riguroso del paciente post-COVID. Asimismo, el doctor Omar González indicó que durante la infección y después de la superación de la enfermedad en el organismo quedan secuelas que provocan que los pacientes no sientan, confundan o alucinen olores. Estos son llamados como hiposmia, anosmia y parosmia. La alteración de la olfación confunde, por ejemplo, un perfume por otro o incluso puede confundir un perfume con ají u otra fragancia. También existe la fantosmia en el cual no existe ningún tipo de olor alrededor y él puede sentir en su sensibilidad que tiene un aroma especial como una fragancia o un perfume. Es por ello que en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, los especialistas en la materia realizan una serie de estudios que implica el uso de esencias como café, limón, rosas, maní, menta, fresas y manzanas para poder rehabilitar al sentido del olfato en los pacientes que sufren estas restricciones, que en algunos casos las secuelas pueden ser definitivas. Correcto, muchas veces estas secuelas pueden originar tres a seis meses, otras veces son definitivas porque recordemos se puede dañar todo lo que vendría a ser la vía nerviosa del sistema, mejor dicho nervioso, de la vía olfatoria y esto origina un daño o repercusión que puede ser de por vida. De esta forma, el doctor indicó que si se presenta este tipo de reacciones donde no se puede apreciar de manera correcta los olores, se tendrá que atender de manera rápida, evitando secuelas que podrían afectar por mucho tiempo o también de manera indefinida. Sin embargo, resaltó que es más importante mantener los cuidados respectivos para evitar el contagio que trae consigo estas dificultades. Debemos tomarle real importancia, ¿por qué? Porque mientras más pronto se haga el diagnóstico y se dé el tratamiento ideal para rehabilitación de la olfación, nos va a ayudar a hacer una recuperación exitosa. ¡Gracias! ¡Gracias!